Mundo de muchos caminos por Jesús Alberto Guerrero Martínez Lo más maravilloso que podemos vivenciar es el misterio de la vida, fuente de ciencia y arte verdaderos. Albert Einstein Capítulo 20 A medida que florezco en este mundo de fantasía, construido para innovar con neurolingüística de ser, fuente de amor, confianza, respeto y cooperación, vivo en presente el misterio de crear una vida serena con cada nuevo paso que doy asombrándome por completo. Sin creencias que sometan, desarrollo una creatividad intensa que me lleva al plus de ser, existir y amar a lo que es, al tiempo que doy una solución creativa a cada dificultad que se presente. La solución de problemas sin aporte creativo, como me enseñaron en la Tierra, no innova. Al permanecer atento al punto de vista y experiencia ajena, diseño ideas que integran, innovan, traen valor y expansión global. Es el premio regalo de esta única presencia. En todo alrededor se practica con tecnología de última generación que ayuda a entrenar talento y mente con habilidades insólitas. Es muy divertido crear en un clima de tranquilidad, placer y armonía absoluta. Como creador, vibro en conjunto la sesión trascendental de cada momento de mi vida, engrandezco el misterio. Soy partícipe de físico y mente en presente y en vivo y en directo para crear genialidad. Sin mente, pasado, futuro que pretenda cambiar la actitud de los demás y sin ego-pensamiento causa del sufrimiento en esta vida, a cuestas soy acertado ante cada suceso. Así es la vida. Con ruido mental creaba preocupación, en el ahora creo amor a lo que es. Con miseria interior creaba penalidades, sereno creo alegría. Oh, mente fiel, servidora de mi talento satisfecho, me hace sonreír de tú a tú con la razón de ser. Gracias por colaborar para existir pleno. Adiós, mente, ego, amo cruel. Liberado de ti, mi yo memoria plana desaparece y disfruto de lo que es. Sin el poder que me llevó a creer en una evolución en lucha por la supervivencia, algo que en su día se dio cuando estuvimos indefensos ante la naturaleza, sin esos límites aquí la neurocomunicación nos une. En la tierra, por internet, hemos creado terrícolas, clones cibernéticos y duales que se mueven según instrucciones en las redes sociales. Introducción a un estilo de vida con nuevas formas y expectativas. Diversión, diversión, relax, curiosidad, contactos, enlaces, cruce de mensajes, de vídeos, de fotos, de blogueo o de investigación para encontrar lo que se quiere. Cada clon vive en un mundo fogoso de intríngulis. En algunos casos se encuentra con clones de otros predicando la esclavitud mental de siempre con el temor a cuestas, sin notar la previa violación mental que han sufrido. Todo y así, potenciados en la red, no empacan a los clones de los creadores de ciberespacios con talento inmenso en el que aportan amor con lo que hacen y consiguen que millones con sus firmas renuevan gobiernos para que aprueben grandiosos cambios. En la educación sería fantástico. O seguimos con la creencia de que somos mejores que los demás, que nuestra mente en el ahora no importa y seguimos creando fronteras individualistas, políticas y religiosas con dioses que generan temor mientras creamos miseria o nos transformamos en coexistencia de una vida mental sana. Y como entes espectaculares y agriados emprendemos un viaje de creatividad pura y convertimos la vida en auténtico manto de alegría como seres queridos que nos entendemos todos. O me educo con lo que me obligan o entreno con lo que me gusta. O el poder del ego-pensamiento me induce a potenciar batallas o el amor con la mente en el ahora me lleva a disfrutar de este milagro. O los padres y madres terrestres siguen transmitiendo creencias, lavacerebros engendran desventura con papá y mamá o permiten años de infancia a sus hijos para que sean creativos, innoven, desarrollen su talento y añadan valor a la vida. O la enseñanza, temor, deseo de ser superior al obtener más dinero y más prestigio que otro se desaprende o esa complacencia ego-espiritual permitirá de forma estúpida seguir haciendo algo que dañe a alguien porque después o en la otra vida, si me arrepiento, se perdona. Esa creencia adquirida trae consigo las masacres. Aquí, existencia es sin responsabilidades en el cada hora, es vida. Con mi habilidad para responder ante cada suceso, en paz interior, obtengo de mi existir excelentes resultados. Ante el milagro de lo que sucede, con actitud presente interactúo dando lo mejor de mí, aportando lo más inteligente y siendo lo más rápido posible, sin preocuparme por cómo lo hace mi vecino. Me gusta y es la única estrategia en la vida para ser docto, experto y creativo en la solución de dificultades. Da gusto existir así, en una danza con mi propio brillo que muevo en equilibrio. No interpreto el papel de autoridad, no represento el papel de hacer daño a alguien en el ahora por el mañana, no ejerzo poder que invade. Todo es dedicación a lo que me gusta, empatía, sueños convertidos en realidad en cada hora, experiencia de ser y estar, delicia de mente feliz unida en pro de la confianza. Todos a una es lo mejor, esa es la diferencia. La confianza. Si nadie desconfía de nadie es porque todos hacen lo que les gusta hacer. Nada de cartera, portabillete sin mi bolsillo. ¿Para qué? Vivo la niñez obteniendo excelentes resultados con lo que me gusta. Todo sucede naturalmente y sin que nadie desconozca la diferencia entre los seres. Sin Satanás. Espeluznante mentira. Sin Satanás. Hijo de la mentira. Sin Satanás. La mentira misma que azota la tierra con el temor de una batalla final entre el bien y el inventado Lucifer. ¡Ja! Impacto da niño de creencias forzosas. Aquí no necesito de diablo. No necesito perseguir el poder ni la codicia ni el sexo ni siento deseos de disfrutar con la doma de otros. Todo existe y lo obtengo con respeto en cada hora. Desaprender lo que enseñan en los colegios cuesta. Solo la mente en el ahora, libre de credos, no acusan a nadie. El estigma de culpables, pecado, pérdida del paraíso, niñas, temor, advertidas, el diablo ronda entre tus piernas, desaparece tras tanto daño a las mujeres en su ahora que ha hecho. Sin llamas eternas, no culpo, no juzgo, no critico ni me castigo mentalmente. Vivo lejos del abismo aprendido con exámenes idiotas estandarizados. Entreno mi creatividad con amor a las cosas como son, a las personas como son y a los sucesos como son. Soy competitivo lejos de pensamientos que pretendían que fulanito sea como quiero que sea, que piense como quiero que piense, que crea en lo que yo creo. Jo, tanta desazón rueda en la tierra y toda aprendida. Aquí todo está hecho para desarrollar la creatividad de cada persona en vez de la sumisión en las aulas. De ahí las crisis económicas con seres maltratados con el temor financiero en los países de la tierra. Y con más de lo mismo, esperan resultados diferentes. Sumidos en cavernas reina ego y con mentalidad que distorsiona la hora, ni se nota que somos los creadores mentales de infelicidad, ni tampoco vemos como referencia al talento de los pocos innovadores aportantes de algo hermoso. Innovadores, echados, idos, salidos del colegio de mala manera, y que en el momento en que sus talentos brillan, el capitalismo los absorbe, neutraliza, y el dinero disipa su talento a cambio de producir ganancias o utilidades. Explotados, se les olvida la necesidad humana de ser, igual que el resto, y viven como millonarios perdidos. O entiendo que el talento libre innovador crea serenidad, y es el camino salvo a humanidad terrestre. O sigo con lo antinatural. Aunque parezca natural, y bajo el actual, virus enseña en esta retorcida violación mental con creencias que intimidan, permito que el valor de la vida siga extinto. O adiestro mi capacidad creativa para introducir ideas que se expanden, entre otros, sin consumir recursos innecesarios en cadenas de competencia, crea despilfarro, o mi mente de santas sermones que distorsionan la naturalidad, y me doy una vida en libertad mental plena. La química vibra en mi interior, se alborota correspondida, y fluye sin posesión ni acoso. Se mueve en el reino del respeto, hasta donde cada quien tiene su límite. Nada de adultos propietarios de otros. Sin esa corrupción, no hay maltrato. En este mundo de luz por excelencia, vivo la más poderosa experiencia de intercambio energético de confianza, creadora de serenidad y adrenalina. Sin conflictos, posesión, temor, premio o castigo. Y sí, sintonizado con energía intensa, con química fogosa, con deseos inusitados, tiernos y dulces, en el ahora eterno. Y ya está. Fin del capítulo. Nos vemos en Facebook o en www.conciencienelahora.com La idea es transformar a la educación para transformar a la humanidad.